Realizamos este ejercicio. Primero, nos vamos a basar a partir del punto decimal. Del punto decimal hacia la derecha vamos a separar por bloques de dos dígitos. En este caso, del punto decimal hacia la derecha tenemos una cantidad par de números. Entonces, vamos a tener dos bloques. El primer bloque es el 85, el segundo bloque es el 96. En caso de que tuvieran a partir del punto decimal hacia la derecha una cantidad y par de números, entonces al final agregan un 0, así se les vuelve par. Ahora, del punto decimal hacia la izquierda también separamos en bloques de dos dígitos. Pero, como nada más tenemos el 9, es decir, nada más tenemos un dígito, aquí no hay problema. El bloque va a estar conformado por un dígito. Ahora vamos a buscar un número que multiplicado por sí mismo se acerque o sea este número. El número es 3, ya que 3 por 3 es 9, que es este mismo número. Entonces, escribimos el 3 en esta línea, en donde va a ir el resultado. 3 por 3 es 9 y lo escribimos abajo de este bloque, restando. Realizamos esta operación. 9 menos 9 es igual a 0. Continuamos. Ahora bajamos el siguiente bloque de números. Pero, el siguiente bloque de números ya es a partir del punto decimal. Entonces, vamos a escribir el punto decimal en la primera línea. Y bajamos el par, que es el 85. Y trazamos una segunda línea, en la cual vamos a escribir el doble del número que tenemos en la primera línea. Como tenemos 3, el doble es 6. Y lo escribimos en la segunda línea. Y ahora nos fijamos en el número que tenemos aquí, que es el 85. Y vamos a realizar el siguiente procedimiento. Vamos a tapar el dígito que está hasta la derecha, es decir, el 5. Así nos quedamos con el número 8. Y vamos a realizar la siguiente división. 8 entre el número que tenemos en la segunda línea, que es el 6. El resultado es 1.33. Y lo que nos interesa de este resultado es la parte entera, es decir, lo que está a la izquierda del punto decimal, que es el 1. Y este 1 lo escribimos en estos dos lugares de aquí. Y así se forma el número 61 que multiplica al 1. El resultado de esta operación es 61. Y esta cantidad sí nos sirve, ya que estamos buscando un número que sea menor o igual que 85. Y el 61 cumple esta condición. Como si nos sirve, entonces escribimos el 1 en la primera línea. Entonces, como 1 por 61 es 61, lo escribimos abajo del 85. Y realizamos una resta. 5 menos 1 es 4. 8 menos 6 es 2. Continuamos y bajamos el siguiente bloque de números, que es el 96. Y trazamos una tercera línea, en la cual vamos a escribir el doble de la cantidad que tenemos en la primera línea. Pero sin tomar en cuenta el punto decimal, es decir, como si tuviéramos el número 31. El doble de 31 es 62. Y ahora nos vamos a fijar en el número 2496. Y tapamos el dígito que está hasta la derecha, que es el 6. Así nos quedamos con el número 249. Y realizamos la división. 249 entre el número que está en la tercera línea, que es el 62. 249 entre 62 es igual a 4.01. Y nos tomamos la parte entera, es decir, lo que está a la izquierda del punto decimal, que es el 4. Y este 4 lo escribimos en estos dos lugares de aquí. Así se forma el número 624, que multiplica al número 4. Y el resultado de esta operación es igual a 2496. Y esta cantidad sí nos sirve, ya que estamos buscando un número que sea menor o igual que este número que tenemos aquí. En este caso es el mismo número, 2496. Entonces, como si nos sirve esta cantidad, escribimos el 4 en la primera línea. Seguimos. Y como la multiplicación 4 por 624 es igual a 2496, escribimos aquí abajo esta cantidad. Y realizamos una resta. El resultado de realizar esta operación es 0. Y como el residuo de esta raíz es 0, entonces ya terminamos de calcular la raíz cuadrada. Y ya para concluir, 3.14 es la raíz cuadrada de este número de aquí. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y regálanos un me gusta.